En casa Sí, la verdad que era un partido muy importante Era un partido fundamental, había que ganar Nos proponemos Bueno, nos proponemos sacar buenos resultados En los últimos partidos, pero bueno No nos ganaron Bueno, empatamos y bueno, hoy Gracias a Dios se logró ganar El punto que sacamos en la ROG Valía si hoy sacábamos los tres Y se dio Claro, sí, exactamente Creo que para así valer ese punto había que ganar hoy Gracias a Dios se ganó Un buen primer tiempo, en el segundo tiempo Se trató de manejar más las pelotas, un partido Un poco trabado, pero bueno Lo importante es que se ganaron los tres puntos En la faceta tú seas goleadora El Nico goleadora ahora No, bueno, gracias a Dios por suerte Se me está dando Así que bueno, tenemos que aprovechar Y tratar de seguir un poco más ¿Cuál es el balance que haces vos De tu año? Si bien falta un partido Pero hasta ahora lo que has jugado No, creo que Que traté de rendir lo mejor para el equipo El partido se me dio un poco mejor El otro partido se me dio un poco trabado el partido Pero bueno Uno siempre trata de ir superándose Y bueno, gracias a Dios se me está dando ¿Y en el grupal? No, creo que siempre es un grupo muy fuerte Creo que en momentos difíciles el grupo siempre estuvo parado en el red Y bueno, creo que hasta el día de hoy Hasta el día de hoy, bueno El equipo sigue firme Y estamos acá esperando Que los colegas terminen de hablar con Nicolás Torres